Guillermo, pues con mucho frío, desafortunadamente, como se puede ver, ya comenzó la lluvia desde hace un par de horas y también ya se piensan a ver los primeros copos de nieve, una nevada que podría intensificarse en las próximas horas, de acuerdo a las autoridades. La interestatal de la autopista 5 esta noche está en la mira de las autoridades, debido al pronóstico de nieve y fuertes vientos que podría provocar el cierre de esta importante vía de comunicación. Gina Cuevas espera que la nevada no sea tan fuerte, ya que mañana por la mañana tendrá que manejar ella y su hija Santa Bárbara. Pues esperemos que no esté tan fuerte y alcancen a limpiar para poder bajar para atrás. Además nos comentó que mientras esperan su momento del viaje, se vieron en la necesidad de prepararse para las congelantes temperaturas de esta madrugada. ¿Qué es lo que acabo de comprar y por qué? Un calentón, se me descompuso mi calentón de la casa, entonces tenemos que comprar uno de estos. Melissa Hurd, residente del lugar, nos comentó que hace unos días la nevada la tomó por sorpresa y manejando en plena tormenta, que casi provoca un accidente. Las líneas de las carreteras no se podían ver, estaban cubiertas de nieve. Manejé bastante en esas condiciones hasta que me percaté de la situación y quise regresar. Pisé el freno y creo que no fue buena idea. Los fuertes vientos también son una preocupación para las autoridades, pero sobre todo para los residentes, quienes tendrán que lidiar con dichas condiciones meteorológicas. Todos los días me la paso alimentando a mis animales en mi rancho, así que mañana con nieve o viento haré lo mismo, no tengo otra opción. Las ráfagas del viento en el área de Sherman Oaks derribaron un enorme árbol que afortunadamente no causó daños y en Victorville soplaron con gran fuerza, que era notable la magnitud del viento. La nieve podría comenzar a caer durante las horas de esta noche y la madrugada, por lo que podría haber retrasos en el tráfico o el cierre de la autopista 5 en el área de Coribine. Bueno, las autoridades recomiendan revisar el reporte del tráfico, también así como el reporte del clima, si es que va a salir a carretera en las próximas horas. Transmitiendo en vivo, yo soy Luis Zaragoza, ahora regresamos, Carmen, contigo a los estudios. Luis Zaragoza, buenas noches y muchas gracias, mantente bien cubierto.